Cuando estamos en nuestra casa, los chicos que nos hicieron, no estén atrás, nos complican a la hora de jugar, y jugamos a implementar el gol, nos hicimos un minero gol, y creo que es un tío, la base de cuando lo vamos en casa, los chicos que nos hicieron en media cancha, ahí nos hicimos, vinimos a atacar, a focar por un punto, y, desgraciadamente, nos hicimos un minero gol, y, pues, no sé qué. ¿Cómo analiza como cada tabla? ¿Hay cantidad de grupos, de equipos pegados, por una cantidad de puntos? ¿Eso es por el nivel del campeonato, por qué es bueno el campeonato, por qué es malo, por qué es bueno el corto? ¿Cómo valor que son tantos puntos que no hay tantos? Bueno, obvio, porque hay tipos que han perdido más puntos, y no han ganado más puntos, hay tipos que han rondado muy bien, que han estado tratando, hay un buen trabajo, y, obvio, que se han distanciado, y venimos ahí atrás, y hemos llegado a puntos que no hayamos llegado, y ha favorecido a los equipos que han rondado. ¿Cuál es la realidad deportiva cuando tuvimos en el clásico, acá, cuando llegamos a 3-1-1, o si pasamos, o una mezcla de las dos, porque no era mucho duro, pero la primera vez, ¿cuál es el campeonato? Bueno, nosotros no tenemos dudas, pero yo creo que el equipo es muy igual, también la intensidad no es la misma, porque ya como ya hay un campeonato acumulado, y ha puesto lo que sea, que si el partido ha sido, si ayer no le ha sido partido, no es el fenómeno, yo no he tenido, o sea, que para mí no ha sido el partido, pero no es el campeonato, y también, en el tiempo no tenemos la intensidad, que tenemos que ir al clásico, y el tiempo es así, y la, 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 y la y la y la, y la, y la y la y la, y la y la de la y la y y la y la y con lo que usted hizo para el día de sábado, tres días de recuperación, ¿cómo vamos a estar laboralista de esta aguas? tenemos que recuperarnos para hacer los caminos para recuperarnos para hacer algo importante porque es el paso que tenemos que tener ahora ¿Alguien realmente cómo va a presentar este partido? ¿Hay un poco de... ¿Hay un poco de que hay que hacer el cambio de los caminos que van a presentar el día de hoy o de todos los días? ¿Cómo va a presentar el cambio de los caminos? Es un cambio, el cambio de la situación es un poco para nosotros el cambio de los caminos que van a presentar mucha motivación porque llegamos a nosotros y creo que yo creo que ¿Y bien? Sí, es un malo que se hace que se hace o sea, como sea, no fue nada más bien pero así jugamos y vamos bien como le digo Gracias. 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 Gracias.